Muy buenas bestias, aquí estoy con el gran Iker, que nos vamos para el Q-Día de Veo, a correr la quinta proda de la Liga Femex, la última en la que se va a decidir todo ya, y acabaremos y ya descansamos, ya toca, y aquí estamos, abriendo un poquito las ganas para correr, viendo la Calamorro Sky Race, animando a nuestro coleguita Antoñico Martínez, ese tío está más fuerte que el vinagre, el Lorenz y ese, pero más fuerte que el vinagre, Confiamos en Antonio, le saca 3 minutos ya, pero confiamos en Antonio, seguimos confiando, luego nos vemos allí en el viaje, ahora grabaré algo por el viaje y luego en la cena, ahí está el Antonio, chavales, segunda posición, Ha salido, ha salido bien la cosa, damos como segundo, ya queda segundo, bueno, damos como primero, pero el primero ha volado, el primero ha volado, y aquí estamos terminando en seguirlo, mientras vamos, aquí con el gran Antonio, al Q-Día de Veo, enorme Antoine, que mañana nos toca a nosotros, empezarlo. Chavales, que tenemos viaje guapo, eh, ahí tenemos ahora, campeonato de España, de 10K, en ruta, que lo organiza el Maratón Crevillente, nuestro club, vamos, vamos, ahí está, hombre que le susurra a los toros, el toro, Ya estamos aquí, en Malduisó, chavales, que nos vamos a quedar aquí a dormir, eh, Hotel del Caire, ya nos vamos a pegar una cena, pero escucha, pero de bandera, eh, ¿o no? A tope, a puntito de cenar, eh, el equipo ya ha cenado, eh, hemos llegado, como siempre, tarde, pero vamos a cenar, eh. ¿Tenéis el plato claro? A full. Ficha natura, a ver, no tiene huevo, vale. ¿Pescado? Ah, vale, sí, bueno. Vale, ¿qué voy a pedirte? Pescadito. Yo carne. A ver. ¿Cómo veis la cosa? ¿Y qué va? La estrategia es aguantar al Javi en la junior, en la junior. Aguantar al Javi en la subida, y ya como la carrera es más bajada que subida, a ver quién está más loco de los dos, y llega antes. Esa es la jugada. Correr. Alta la veta, a tope. A tope. A tope. ¿Cómo vas? A mañana. También, tío. A correr lo que se pueda y hacer lo mejor posible. Aquí en parte de la mesa no ha pagado. Han hecho un simpa. Tienen que pagar los cuatro que han venido. Está topado. Mirámos que... Muy mal, eh. No haber pagado, eh. Que lo sepáis. Y paga la bestia. Lo paga todo, eh. Paga el plus. Un milloncico de euros al mes que gana. El sueldo. Bestias, nos vamos a poner finos, eh. Wow. Nos vamos a poner finos, eh. Que tichitas nos vamos a estampar, eh. Y aquí el colega se ha quedado su plato, tío. Oh. Casi a las 11 ya y mañana nos levantamos a las 5 de la mañana, eh. Cuidado, eh. Que va a costar. Menos llorar y más comer. Sí, va a costar, va a costar, eh. A las 5 de la mañana me acabas de moralizar. Porque nos acabamos de enterar que es a las 8 de la carrera y no a las 9. Somos profesionales, chavales. Profesionales, mierda. Pam. Cuéntalo que estás diciendo de Lucas. Lo voy a coger mañana y me lo voy a cargar. Lucas, aquí nos está contando el marco, la estrategia que te va a hacer mañana. Pues mira, de las escaleras ya me sacan mi estrategia, eh. Vamos a subir por las escaleras, ¿no? Para demostrar que estamos fuertes, chavales. Aquí estamos entrando ya al hotel, que nos vamos a sobar ya, eh. Que mañana hay guerra. De la buena. Y ahí desayunaremos mañana. Y eso que Frank me deja a veces la suya, ¿sabes? ¿Eh? Que me deja su GoPro a veces. Sí, ¿no? Pero que va, tío. Yo soy muy... Pam. Habitación de Lucas, ya. Como de ella. ¿Cuál quieres tú? Me da igual, pues esta mismo. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Está de lujo lo que es, tío. Está de lujo, eh. Lo malo es que para lo que vamos a dormir. Bestias. Que nos veo mañana, si puedo grabar alguna cosilla por ahí, en la carrera. Que nos graben, pues de lujo, tío. Exacto. Y si no, pues nada. Aquí no, aquí tú está la con aire, eh. Ah, pues si no, pues grabaré algo antes y algo después. Y ya está. Exactamente. Y os avisaremos cómo hemos quedado al final en la liga, eh. En equipos y en individual. Vale. ¿Full? Buenas noches. A full. Bestias. A full. Vamos a ver si hay una... A full. Tostadita, tío. No hay jugos, tío. Mira. Hemos dormido regular, eh. No, no, no. Una niña durmiendo al lado. Pero bueno, bien, bien. Bueno, durmiendo no. Durmiendo no. Estaba liandola. Precisamente. Despertándonos, el marco durmiendo. Correcto. Y nada, nos vamos a cambiar con un buen desayuno. Pero bueno, esto lo... Y nos vamos para allá, eh. Esto lo ha regalado. A full. Mira, yo voy a meter esto también. Buenos días. ¿Cómo habéis dormido? ¿Vadejita? Bien. Estoy casando. ¿Sí? Calor. Calor. Ahí los tenemos, eh. A full. Sí, sí. ¿Habéis escuchado a la niña llorando o no? Nada. ¿No? Solo la música. Qué suerte. Cada día me mola la música. Pero... En mediano. En mediano. Vaya bonita. No te mola la música. No te mola la música. No te mola la música. Porque estoy roncando. Roncando, tío. Yo ronco una mierda. Yo no ronco, eh. No te mola la música. 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 Ahí está el cafetito. Marco sí que tiene fama de ron... Aquí está... Aquí está el desayuno, chavales. A full. Mira qué pueblecito más guapo, eh. No sé si se verá bien. Está todo súper verde, tío. Claro, si no está verde este. Los busonetis. Vamos a recoger el dorsal, eh. Mira qué guapo esto, ¿no? La recogida de dorsales, ¿no? Sí. Aquí hay ayuntamiento, ¿no? Debería, ¿no? Sí, recogida de dorsales guapísima, eh. O sea, qué rural todo. ¿Eh? Qué rural todo. Muy bueno. Sí. Muy increíble. De locos, tío. Bueno, Guti, ¿qué? Vamos a full, eh. Presión, eh. Me han puesto el dorsal uno. No soy el uno, pero me han puesto el uno. La presión es real. Se han equivocado. Aquí se han equivocado, eh. Última de la liga. Última de la liga. Vamos con todo, eh. A full. Voy a dejarle la cámara al Paco a ver si nos saca alguna imagen por ahí. Ya se palpa la tensión ya, eh. Aquí. Todo el mundo calentando ya, eh. Se palpa, se palpa. Aquí esperando a Guti que venga. El avituallamiento será kilómetro 15, más o menos. Vamos. Y nada. Vamos a esperar. Que todo vaya bien. Vamos, Club Maratón. ¡Tope! Samu, pero aquí me suave. Lo que quieras. Venga, va. Venga, va. Vamos, Sergio. Vamos, Sergio, ahí. Fran va muy lejos de aquí. Sí. Vale. Es normal, ¿verdad? Sí. Está s****ido, Diego. Sí. A full Maratón, Crébilline. Aquí estamos, aquí estamos los camarada runners. pero sufre venga tío que dan a ti o paso cuidado el sol es ahí arriba en la tío venga paso porfa venga tío venga tío venga tío sabes sufrir mejor que nadie venga tío venga vamos mira el pueblo venga tío eres el amo tío aprieta venga tío va muy bien el pueblo míralo míralo lo tienes tío lo tienes he sufrido ahora los últimos 200 metros ya es la meta tío muy bien tío venga muy bien eres una puta máquina tío venga el putísimo amo tío la tiene venga vamos venga tío venga tío sufrir momentáneo la gloria tío de ganar venga vamos tío vamos tío mira el puto pueblo ya lo tienes tío venga vamos muy bien es el puto amo tío es el putísimo amo vamos tío tío venga tío venga vamos lo tienes tío lo has peleado tío has estado entrenando tío muy bien tío te lo ha ganado el puto amo tío que la llena tío que la llena tío muy bien tío Venga tío Venga tío No tira a nadie tío Venga tío, venga dale, venga Ya queda nada, venga Trabajo, venga La puta meta tío Aquí van a Logan detrás, venga Venga tío Aquí está la meta, venga Vamos Guti, vamos Bien tío Ahí tenemos a Sergio Gutiérrez El campeón de la prueba Arrancamos a las ¡Grande tío! ¡Grande! En los cuales 2'52 Muy bien, muy bien Muy contento, he estado peleado Se me han ido subiendo Pero la última parte de su vida He conseguido casi cogerlos Y luego en la bajada Ya los he pasado Y ya me he tirado con todo Y a full Bueno, respira Felicidades Sergio Gracias Y aquí viene el segundo clasificado Corsal número 2 Que no es otro de Samuel Martínez Samuel Martínez González Y el segundo clasificado A la línea de beta ¿Dónde Samu? Bienvenido Samu Pero finalmente ha habido una inversión ¡Venga Gutiérrez Ferral! ¡Vamos a grabar cómo nos han ganado! No sé que no se diga Emili, ¿cómo ha ido la liga tío? Diga, bueno, yo he hecho una carrera prácticamente La otra ni la cuenta Bien luchado Os falta gente en el equipo, ¿no? Me han dicho Sí Esto publica los logos Esas terribles van a tomar que Publica los Hay gente que ageta Pobre que no quiere correr Van a tomar que el calzón Chavales Bocadillo de locos que nos vamos a comer Bocadillo de locos que nos vamos a comer Pero la comida la vamos a grabar En el canal de Fran Ahí